si claro como bien dice se está resistiendo pero yo creo que que el equipo el otro día hizo hizo un gran trabajo en el partido y yo creo que eso tiene que ser la dinámica como como tenemos que ir a zaragoza con esa mentalidad y nada con muchas ganas de llegar allí y traernos los tres primeros puntos y bueno está claro que ya es obligación no hay que hay que empezar a sumar de tres en tres pero bueno yo creo que el equipo desde dentro del vestuario está tanto el míster como los futbolistas nos estamos transmitiendo mucha tranquilidad porque yo creo que que la manera que estamos llevando los partidos en la es por donde por donde hay que ir y seguro que que a través de ese fútbol serán donde donde llegará la victoria así que yo creo que dando un poquito más todo llegará a la primera victoria ya dentro de nada sí bien bueno estoy estoy un poco tocado del pubis y eso llevo arrastrándolo ya unas tres semanillas así pero bueno bien hoy completar el entrenamiento entero estaba con los fisios y eso y así que nada estoy estoy ya bien al tiempo tiempo todo la continuidad mucho si te refieres al tema sí bueno al final no tiene por qué ser a lo mejor por la acumulación de minutos no sino bueno siempre siempre suele pasar yo por suerte soy un futbolista que las lesiones me están respetando mucho así que ojalá que así lo siga haciendo y nada con trabajo ahora bueno me ha tocado esto pero bueno por suerte no me no me tiene que apartar de ni de los entrenamientos ni de los partidos así que nada seguir trabajando con todo lo que me están diciendo el oficio el redactador y entrenar 100% para jugar el domingo sí sí yo yo siempre lo he dicho que el tener competencia es bueno y yo creo que el equipo en todos los puestos en ese aspecto está súper cubierto juegue quien juegue creo creo que puede hacerlo perfectamente porque hay una competencia grandísima en todos los puestos y nada el club decidió traer a diego y perfecto como como ya ha dicho el míster creo que creo que tanto josema puede actuar de lateral izquierdo como puede hacerlo bastos también por la derecha y yo y bastos también por la izquierda un jugador muy polivalente que hemos visto que lo puede hacer en los dos laterales perfectamente así que nada y ya tiene el míster que decidirá a quién poner estamos los cuatro seguros dispuestos para hacerlo lo mejor posible bien bien si es verdad que el día del cádiz después de cuando termine partido ha sido la semana que peor me encontrado y por eso ya hemos recurrido a hacer unos tratamientos más agresivos a incidir más en la zona y eso pero pero bueno bien con el trabajo preventivo que estoy haciendo yendo por las tardes la clínica y todo eso está está mejorando mucho así que así que me encuentro bien hoy haré el entreno completo y ya está sí bueno en dos de ellas no lo hemos conseguido y si es verdad que creo que el grupo defensivamente sí sí que está sólido al final los goles tanto en Cádiz como en Fuenlabrada vinieron sobre todo de de acciones a balón parado pero pero creo que el grupo defensivamente sí sí que está sólido nos está faltando esa esa pizca de los últimos metros no creo que creo que al final en esta primera jornada el jugador se tiene que ir adaptando y tal al ritmo pero pero estoy seguro que llegarán los goles con con todas las ocasiones que hicimos el otro día fue raro que no entrase ninguna no sé si es verdad que hombre inevitable no saber el calendario que tiene sabemos que tenemos tres partidos que ahora vamos a estar unos días fuera de casa pero sinceramente el equipo no piensa en otro partido que no sea el de el del zaragoza porque sabemos que son los tres únicos puntos que se pueden sumar ya cuando pase el de zaragoza ya veremos pero ahora mismo sólo estamos pensando en este en el en llegar todo lo máximo posible y bien a ese partido y estar concienciado en sacar los tres puntos ahí el año pasado suficientemente presión ambiental aquí el partido que fue el último debate del año ¿os esperáis algo similar en la normalidad? sí sí es verdad que justo ese partido yo no estuve cumplía cinco amarillas pero por lo que me comentaron todos los compañeros sé que es verdad que ha sido el partido que han notado que que más presión que más presión que más presión ha habido el zaragoza yo creo que como vamos como afrontamos el partido el año pasado y como estamos como vamos este año bastante diferente no el año pasado estaba tan peor que este venían justo del cambio de entrenador este año ya creo que llevan una dinámica mejor pero bueno está claro que siempre es un campo histórico un campo que tiene muchísima afición y que sabemos que que van a apretar muchísimo pero bueno ya sabemos lo que lo que es ganar en estadios y campos así así que miedo ninguno y con ganas de sumarlo los tres primeros puntos ¡Gracias!